...en Santiago, en el Parque Central, el día 28 de septiembre. Hay un comunicado, que se mueve en pantalla, sobre lo que dice, por recomendaciones médicas, que Héctor Acosta, el proyecto, os pone su concierto, gracias, 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 Domínguez. Esto nos mueve. Esto es feliz. Le está dando a los hermanos de Héctor Acosta. Ahorita no puede creer mi historia, señor. Ahora ya no puede creer mi historia, señor. Me preocupa la salud de Héctor Acosta, el Torino. Fui el primero, hice la de él. Le dijeron que yo estaba loco. Y a los 15 días me he comunicado que tenía su presentación artística, que estaba evaluándose en Estados Unidos. Se alejó y se la jugó y se fue detrás del voto. Pero hoy le dio, ya no, porque lo había hecho bien en el Senado. Veo a algunos músicos del Torino, con otros grupos, me parece que le ha dado permiso. ¿Qué tienen que ver eso? ¿Están trabajando? ¿Le creen el barrio? ¿Aunque le pagan? El Torino le va a su... Sí, el Torino. Me preocupa y me espera mucha la situación de este trabajo. Cuando un médico te dice que no va a cantar, tú no puede... No, 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 no. Quieren parar. Te quita lo que tú... No, 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 no. Esa es su pasión, esa es su emoción. Tú le pones a empachar el micrófono y la mujer ahí le fue a opinar con el micrófono. Ya no me voy a dejar la otra. Yo soy mi camarógrafo, la fuerza de renta en el que está en la pantalla. Tú le pones un pasaje a él y le pones 100.000 dólares después de pasar a él. Que él es loco con viajar. ¿Han visto así? Yo soy loco, ponte en mi casa. Viendo documentales, leyendo. Esa es mi vida. Y me voy al parque a correr. Bueno, antes yo era loco con la biblioteca, con las mujeres, con la pata. Pues ya yo me cansé de eso. Ya yo he visto por ir a esa barca. Estás también peleando conmigo. ¿Por qué tú tienes que dejar de venir? Yo no quiero ver gente. Sí, yo también. Es que tú eres que tú eres que conozco. Es un problema. Yo no quiero conocer más a él. Porque los años que me han llegado. Esto es la costa del todito. Tú eres preocupado por ti. No me gusta eso. No me gusta y no me gusta. Vamos a hablar. Mi querido de Dios me fue donde anda, porque la plata es un riñón. Donde la familia me fue donde el hoy me concorda. ¿Qué más daño? Hay una buena gente que quiere cargarse para tu papá. Porque yo dije que Dios me estaba bien. Y después Dios me desapareció en el canal para darme la gracia. Que si yo, vaya ya. No puedo confesar eso, porque son mil personas. Y yo no me apareció con tu tinta. La ley de Israel y todo el mundo. Pues ya me van a bajar. Los cuantos se me van a acabar. Porque una febrera. Antes de mi hijo me dijo a mí. Cuantosito, no te olvides de mí. ¿Qué pasó? Los cuantos me estaban acabando. Mira, el cocodrido que antes corticó la casa una vez. Aunque tú me vas a hacer, no me vas a dar. O sea, se fue con un millón de... ¡Para la magia! ¡Para la magia! Se me van a morir. El productor de Magia por algo. Oye, tengo tres semanas que no voy a pasar todo el domingo. Y si yo no, yo ponlo 300 dólares. Llego el doctor criminal a los manda más. El doctor criminal me manda decir con su hijo a mi cito. ¡Ja, ja, ja! ¡Tanto, manco! ¡Esto es una lenta! ¡Esto es una malaventura y 30 años dondea! Y le das una crítica. Tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar personal, tengo que pagar. Y yo le mando a la gente así seguro. Y tengo 14 gente en cama. Eso tiene un costo. Y lo ha usado el doctor criminal, lo digo públicamente. Esto es la corte del tolico. ¿Qué? Yo no sé. ¡Gloria a Dios! Pero eso es una abierta. Vamos a orar. Para que el poder de Cristo Jesús, la bendiga.